Los minipisos tienen potencial, pero ¿cuánto? ¿Es realmente buen negocio esto o estoy perdiendo el tiempo? Estoy últimamente bastante obsesionado con esto de los minipisos porque realmente creo que resuelven varios problemas. Desde el punto de vista de usuario o propietario, está claro que resuelve el problema de vivir en un espacio pequeño, que en vez de sentir que vives en un zulo, pues sentir que vives en un espacio único y acogedor. Y desde el punto de vista de inversor, permite entrar en el sector inmobiliario sin poner demasiado dinero. Pero en resumidas cuentas, esto va de optimizar espacios pequeños que normalmente la gente suele desaprovechar, rechazar o no le da mucho valor. Porque claro, como es un zulo, pues ¿qué quiere eso? Aunque las cosas están cambiando porque en las ciudades altamente demandadas hasta el zulo más chungo tiene demanda. Pero si estuviera mejorado, tendría muchísima más demanda. O por lo menos destacaría entre el resto de zulos. Que quiero dejar claro que un zulo y un minipiso no tienen nada que ver, aunque tengan las mismas dimensiones. Nuestro minipiso actual, el cual está en pleno desarrollo, mide 22 metros cuadrados. Es decir, es literalmente enano. O sea, es súper pequeño y ha habido que optimizar muchísimo. Ha habido que optimizar muchísimo, pero sin pasarnos. O sea, la idea no es convertir esto en una furgoneta que se abren todos los muebles y se desmonta todo y se convierte en algo diferente, no. La idea es hacer algo bastante en la vía minimalista, pero que tenga lo necesario. Y tengo que decir que nuestro minipiso es un caso extremo. 22 metros cuadrados es un buen reto para optimizar. Pero la situación de cómo estaba, el emplazamiento y las dos terrazas increíbles que tiene, ha hecho que merezca la pena el riesgo y nos lancemos a ver cómo va. No es de propiedad, es alquilado. La idea es alquilarlo en Airbnb como alquiler temporal, en vez de el turístico. Porque el turístico necesitas licencia turística. Y aquí en Barcelona eso no existe. No puedes adquirir esa licencia. Entonces, puedes hacerlo temporal, que tiene que ser mínimo va por meses. Y de esa forma le das una alternativa a toda esa gente que necesita un piso para un mes, dos meses o tres meses. Y además, te beneficias del tráfico de Airbnb. Y vamos a un público de altos ingresos, tipo nómada digital, que suele viajar solo y suele tener altos ingresos. Porque suele ser un perfil tipo programador, ingeniero, alguien comercial, que trabaja para una empresa, se está moviendo todo el día. Pero sobre todo vamos al nómada digital. Entonces, es clave el apartamento que esté optimizado para este tipo de perfil. Que por cierto, si te está gustando esta serie de mini pisos, te recomiendo que te suscribas para seguir el proceso. Pero vamos a los números, que es clave para entender si todo esto merece la pena o es una pérdida de tiempo y dinero. Este es el piso que de momento tenemos. Pagamos, pagamos de alquiler 650. Los años de contrato son 7, fianza dos meses, un mes de carencia para las obras. En total, la firma nos cuesta 2086. Ahora la reforma. Interiorismo, obra, muebles, la carencia, se le resta a la obra porque, bueno, es un mes que te ahorras. Total, 10.500. Obtener las llaves del piso nos cuesta 2086. Y empezar a alquilarlo nos cuesta 10.500. Porque sin la reforma no podemos alquilarlo como queremos. Es decir, que para nosotros empezar tenemos que gastarnos 12.600. Ahora vamos a lo que estaría generando cada piso al mes con la explotación de temporada. Es decir, alquilado al mes, no por días, en Airbnb. Si ponemos un alquiler de 2.500, lo cual no es nada loco. Si ahora mismo estás flipando, no es nada loco. Extras ceros. Esto es que se puede vender experiencias y movidas en Airbnb. Aquí viene la parte de gasto. Alquiler pagamos 786 porque es con IVA. Luz y agua, unos 300 euros. Lo cual me parece demasiado para un piso tan pequeño. Pero bueno, pongo un caso extremo. 40 euros de limpieza. Reparaciones, cero, suponiendo que todo va bien. FIS. FIS es lo que Airbnb se queda. Total de gasto, unos 1.275 y el resultado sería que 1.224 con 50 sería el beneficio. Es decir, un 48% de beneficio daría un piso al mes, suponiendo que todo esto sea real. Y luego lo mismo se repite a lo largo del año y puede haber sus variables. Que tenga una avería, tenga sus historias. De momento está puesto así. Y ahora vamos a la parte del simulador. En el simulador he puesto pisos 1, meses de alquilado 10 porque me parece muy optimista pensar que lo voy a alquilar 12 meses. Precio de alquiler medio, 2.500. Inversión media por piso, 10.500. Gastos extra cero porque es lo que he explicado antes. Ingresos, unos 2.500. Inversión inicial, 10.500. Ya que los gastos firma, no es inversión inicial porque parte va a la fianza. O sea, técnicamente no lo pierdes, simplemente queda ahí. Gastos fijos, 1.275. Resultado mensual, unos 1.224 con 50. Aproximadamente un 48%. Resultado anual, 12.245. Esto varía en función del gasto extra y otras más. Beneficio total acumulado el primer año estaría perdiendo 341 euros. El segundo año ya lo recupero todo y acumulo 11.903. Esto sería acumulado, suponiendo que no gasto nada. El tercer año me queda 24.000, 36.000, 48.000, 60.000, 73.000 al séptimo año. Si resulta que no lo alquilo ni de coña, puedo bajar el piso a 2.000 euros. Y a 2.000 euros se alquila muy fácilmente. El primer año estaría palmando 5.300, pero ya el segundo año lo recupero y el tercero todo es beneficio. Y si esto lo repito con 5 pisos, que los podría gestionar yo solo perfectísimamente, está mamado gestionar algo así al mes, al día es otra cosa, pero al mes es muy fácil. Quedaría unos resultados así. Esto con 5 pisos que gestionas al mes y que te olvidas prácticamente. Y ahora para que veas vamos a buscar este caso. El lugar, Barcelona. Fechas del 1 de febrero al 1 de marzo, por ejemplo. Por ejemplo, viajeros 2. Buscar. Ahora mismo hay todos estos precios. Pero espérate, que vamos a aplicar los filtros. Vamos aquí a filtros. Y aquí ponemos un rango entre 1.000 y 3.000. 3.400. Vamos aquí, alojamiento entero. Y mira lo que ocurre. Mostrar más de 1.000 alojamientos. Le damos alojamiento entero. 671. Es decir, que la otra diferencia era en todo habitaciones. O bueno, se compartía el piso básicamente. Y ahora seguimos aplicando filtros. Cocina. Blas. Ya cae. Wi-Fi. Y cae. Lavadora. Aero acondicionado. Secadora. Televisión. Zona para trabajar. Calefacción. Secador de pelo. Es que no cuesta nada poner un secador de pelo. Plancha. Y aquí, en nuestro caso, tendría barbacoa. Pero no lo voy a marcar. Mira la competencia. 46 apartamentos en este rango de precios. Y ahora le damos a buscar. Y es que se tiene que ir hasta más lejos incluso. Mira la competencia que hay. 3.400. 3.900. Y te vas a este de 2.900. Y si clicamos en este apartamento. Sería, pues bueno. Sería 3.000 euros. Y a ver. No está mal. No está mal. Sería buena competencia. Es decir, este competiría perfectamente contra nosotros. Porque este tiene más espacio. Este no es un zulo. Lo que pasa es que solo tiene una habitación. Y los acabados, hombre. Es un poco... Bueno. Pasa a ir del paso. Entonces pagar 3.000 euros por esto al mes. No sé yo si preferiría otra cosa. Pero básicamente puedes ver que los precios son bastante locos. O sea, 3.400. Si te vas a un apartamento. Que no es para muchas personas. O sea, al final lo que importan son las habitaciones. Este apartamento puedes ver aquí. Que es para 3 viajeros. Un dormitorio. Dos camas. Es que básicamente es que el sofá es cama. ¿Vale? Entonces, bueno. Sería buena competencia. Pero claro. Yo no estoy en este rango de precios. Pero puedes ver por dónde se mueve todo esto. Y aquí te puedes fijar que te incentivan a que te quedes todo el mes. Te hacen un descuento. Porque en realidad este apartamento se alquila por muchísimo más. Yo creo que deben tener licencia turística. Y por eso ponen esos precios. Y aquí puedes ver que con los filtros que he aplicado. Y el rango de precios solo hay 5 apartamentos en todo Barcelona. En Barcelona capital. Es decir, donde está el turismo. Y para una persona que viaja o en pareja. Igual no le compensa pagar 3.400 o 2.900 por un piso que aunque sea más grande solo tiene una habitación. Y el mío ya le suple. Además, el mío va a tener dos terrazas. Bueno, tiene dos terrazas. En resumen, aunque es rentable, no es el negocio del siglo. Pero te permite tener una fuente extra de ingresos a un coste de gestión ridículo. Y la gracia de los minipisos en todo esto es que te permite experimentar este mundillo sin la necesidad de pillar un piso grande con lo que supondría una mayor inversión en una ciudad de alta demanda. Y al final, como en todos los negocios, si va bien, de puta madre. Si va mal, pues es experiencia. Es lo que hay. Mientras no palmes mucho, todo correcto.